Hoy disfrutamos de la vida y lo malo del pasado se olvida Porque hoy, hoy, que no se sienta tristeza El amor está tocando tu puerta Porque hoy, hoy, que no se sienta tristeza No está llenando la vida ¡Claro que sí! ¡Es bien! Y con la banda irá a tomar Yo quiero que se reza Y que se reza la cabeza ¡Claro que se despeinara la vigorra! ¡Ay! ¡Esa cotorra se va a despeinar! ¡Es viernes! ¡Hay que darle sabor al puerco! Hoy venimos muy discretas las chicas ¡Ah, muy discretas! O sea, pero bulería, pelería ¡Qué bonito! Es que es viernes de gozo Es viernes de sentencia también Hay unas parejitas muy angustiadas ¡Híjoles! Viernes de sentencia y eliminación En las estrellas bailan en hoy Así es, y hoy es el gran final de Diseñando tu amor ¿Y quién creen que viene? ¿Quién? ¡Gala Montes, guapísima! ¡Ay! ¿Qué pasa? También hay para nosotras Porque viene Fonseca Y vamos a cantar todos sus éxitos Con guitarra y todo ¡Canta! Oigan, y Carmelita Salinas no viene Pero explota contra Lalo Mora Por manosear a sus fans Y no lo baja de mugroso Oye, es que listo el tío es ¡Qué listo el tío es! ¡Qué listo el tío! ¡Qué listo el tío! ¡Qué listo el tío! Esa mano, hermano Es muy temprano Es exclusiva con Alejandra Guzmán Hablando de todo Así que vámonos a la nota que anota ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La nota que anota La nota que anota La nota que anota Esas son las de ocho Aunque el cantante Enrique Guzmán Anunció que ya no procederá legalmente Contra su nieta Frida Sofía Trascendió que la hija de Alejandra Guzmán En próximos días viajará a México Para ratificar la demanda Por presunto abuso sexual En contra de su abuelo Las cosas para Britney Spears Mejoran cada día más Pues pronto podría compartir Más tiempo con sus hijos Sean Preston de 16 Y Jaden Jebs de 15 Tras recuperar su tutela Kevin Federline Ex esposo de Britney Papá y tutor de los chicos Lo dio a conocer El cantante José María Napoleón Ingresó al quirófano El intérprete detalló los motivos Por los que fue intervenido quirúrgicamente Sufrí un pequeño accidente Siempre he hecho muchos deportes Ya se los he contado muchas veces Y sufrí una rotura en mi hombro Así que se los digo yo para que no A veces se distorsionan las cosas Y no me gusta Quiero ser yo Seguir siendo amigo de ustedes La actriz Alejandra Espinosa Fue hospitalizada en Miami Se le paralizó parte de la cara Sufrió mareos Y fuertes dolores de cabeza La también conductora Envió un mensaje Para detallar su estado de salud Al parecer Ya se encuentra recuperándose en casa De repente se me fue la cara de lado O sea llegué con una parálisis facial Aquí al hospital Y esa es la razón Los doctores no encontraron Hasta el día de hoy No encuentran la razón Por la cual me sucedió eso Vicente Fernández Jr. Molesto Desmintió las versiones De un programa de espectáculos Que aseguró Que están pensando En desconectar a don Vicente Fernández Quien está a punto de cumplir Dos meses de haber sido hospitalizado Son mentiras Son noticias De mala necesidad De estarla sacando al público Decir cosas que no son Nadie se desconectará Nadie tomó una decisión Estamos todos unidos como familia Esperando la respuesta favorable De mi padre